La cantante y compositora Roxana Med acaba de grabar su disco La sombra de su sombra junto al músico estadounidense Frank Carlberg, así se llama, y lo van a estar presentando juntos esta noche en La Trastienda con un recital contra libre y gratuita. Pero antes del show habló con Visión 7 y nos contaba esto. No es jazz, a lo mejor como todo el mundo lo entiende, es un proyecto de música original que compuso Frank Carlberg para poemas de Alejandra Pizernic. Frank, como compositor y pianista de jazz de vanguardia, reside en Estados Unidos, en Nueva York, trabajó con poetas muchos años y en casi todos sus discos. Y me pareció que ameritaba que conociera la poesía argentina y se lo hice saber hace unos años. Y un poco tiempo después me sorprendió con unas obras escritas para mí con poesía de Pizernic. Y de ahí fue que salió este disco que se llama La sombra de su sombra, que es un verso de uno de los poemas de Alejandra. Y son diez piezas, pequeños poemas, que me tienen a mí como cantante y a Frank como pianista, además de compositor. Por un lado une una parte mía, que es la parte literaria, que tiene que ver con mi pasado de haberme formado en las letras y de haber leído a Pizernic muy joven y de llevar esa marca dentro de mi propia literatura, digamos. Y por otro lado, haber podido llevar a Pizernic hasta la imaginación de un músico finlandés que vive en Nueva York y que todo eso de este resultado que termina volviendo a Buenos Aires, todo eso me parece emocionante.